Me hace bien amarte Y darte toda mi vida Me hace bien amarte Y darte toda mi vida Porque yo he nacido Para adorarte Porque yo he nacido Para adorarte De tu mano quiero Anda en todos mis caminos De tu mano quiero Anda en todos mis caminos Porque estoy segura Que tú eres mi destino Porque estoy segura Que tú eres mi destino Y que nunca me adorarás Con tu amor yo tengo poder Y nada me puede vencer Con tu amor no siento la paz Que en el mundo nada me da Con tu amor no puedo perder Porque tengo en ti nada más Con tu amor yo puedo alcanzar Lo que me propongo soñar Con tu amor 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 Cuando estoy contigo Nada, nada me interesa Cuando estoy contigo Nada, nada me interesa Porque tú eres toda Mi vida entera Porque tú eres toda Mi vida entera De tu mano quiero Andar todos mis caminos De tu mano quiero Andar todos mis caminos Porque estoy segura Que tú eres mi destino Porque estoy segura Que tú eres mi destino Y que nunca me abandonarás Con tu amor yo tengo poder Y nada me puede vencer Con tu amor yo siento la paz Que en el mundo entano me da Con tu amor yo puedo perder Porque tengo en ti tanta pena Con tu amor yo puedo alcanzar Lo que me propongo soñar Con tu amor 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 yo tengo poder Con tu amor Con tu amor Con tu amor Que en el mundo enternan me da Con tu amor Con tu amor Yo tengo el día tan darte O no, yo puedo el pecho No no, no 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 no, no 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 me manas No me manas No 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 no, no No me manas No 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 no, no Con tu amor no puedo alcanzar La 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 la... Only with your love Only with your love Only with your simple love Only you can give me So bring me joy So bring me joy It's only with your love When I'm coming Así como lluvia en el desierto estás aquí en mí Sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir Se despiertan mil colores en mi ser por ti Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Sentir que tu amor detiene el tiempo Y soñar Llegar a ti, llegar a ti Y volar Como palomas en el cielo Y soñar Hoy sé Que a tu lado hasta el final yo llegué Lo sé Lo sé Por ti Por ti De ascender sus nuevos cada amanecer Mi inspiración Mi voz Eres tú la fuerza que me hace creer Mi fe Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Y volar Y volar Y volar Y que tu amor detiene el tiempo Y soñar Y soñar Llegar a ti, llegar a ti Y volar Como palomas en el cielo Y soñar Quisiera llegar Quisiera llegar hasta tu lado Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Y volar Y volar Y soñar Y volar Y volar Y soñar Como palomas en el cielo Y soñar Y soñar Llegar a ti Oh, llegar a ti Llegar a ti Llegar a ti Y volar Oh, yo quiero volar contigo Y soñar Y soñar Y opposition Y soñar Y soñar Ah, ya dude Llegar a ti Llegar a ti Llegar a ti ¡Suscríbete al canal! Yo miro el cielo y pienso en ti Seguro que tú estás formando desde allá Un mundo nuevo para mí Sueño un cariño limpio y natural Un cielo abierto para la verdad Cierro los ojos y me siento bien Con tu luz de sol en mi ser Un lugar celestial Nuestro cielo pequeñito, sobrenatural Un lugar celestial Justo lo que necesito para ser feliz Un lugar celestial Hablarte sin mentir, pensarte sin fingir Saber que tú eres mi Dios Seguirte a donde vas, estar donde tú estás Vivir tan solo por tu amor Estoy pensada solo para ti Desde el momento mismo que nací Cierro los ojos y me siento bien Con tu luz de sol en mi ser En un lugar celestial Nuestro cielo pequeñito, sobrenatural Un lugar celestial Justo lo que necesito para ser feliz Justo lo que necesito para ser feliz Un lugar celestial Un lugar celestial Nuestro cielo pequeñito, sobrenatural Un lugar celestial Un lugar celestial Justo lo que necesito Para ser feliz Un lugar celestial Nuestro cielo pequeñito Sobrenatural Un lugar celestial Justo lo que necesito Para ser feliz Un lugar celestial Cuando ríes Cuando lloras Cuando callas O al hablar Cada gesto Me provoca Amarte más Eres mi punto de partida Mi principio y mi final Eres el centro de mi vida Mi guerra y mi paz Solo tú Conoces mis sentimientos De verdad Si yo pudiera Volar hasta el cielo En mis brazos Te llevaría Porque llenas a diario Mi vida De ilusión Y de alegría Porque solo tú Me comprendes Porque tu amor Cambió mi mente Si me pidieres El mundo entero Te lo daría En la paz de tu mirada Hallo mi estabilidad En tus brazos Y en tu alma Mi seguridad Solo tú Conoces mis sentimientos De verdad Si yo pudiera Volar hasta el cielo En mis brazos Te llevaría Porque llenas Porque llenas a diario Mi vida De ilusión Y de alegría Porque solo tú Me comprendes Porque tu amor Cambió mi mente Si me pidieres El mundo entero Te lo daría Si yo pudiera Volar hasta el cielo Si yo pudiera Te llevaría Porque llenas a diario Mi vida De ilusión Y de alegría Solo tú Me comprendes Y tu amor Cambió mi mente Si me pidieres El mundo entero Te lo daría Si me pidieres Si el mundo entero Si el mundo entero Te lo daría Te lo daría Tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Oh, yeah Oh, yeah Yeah Ah, ah Woo! Ha, ha, ha Hey Woo-hoo Hoy grabé tu nombre en mi corazón Dibujé tu imagen en mi interior Un jardín sembré para nuestro amor Donde tú serás mi única razón Traigo primaveras para estreñar Y una vida para poderte amar Y tengo Balantial de Caricias Un remazo de paz Un pedazo de cielo Unas de ladrugas Te regalo un poema Que te inspire a soñar Un volcán de Te Quiero Que no olvides jamás Te quiero, te quiero Y por si yo me muero Te quiero, te quiero amar Oh, no Te quiero, te quiero Y por si yo me muero Te quiero, te quiero amar Woo! Oh, oh Te quiero, te quiero Woo! 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 Hoy pon en tus manos mi porvenir Mi porvenir Mi porvenir Yo sé que a tu lado seré feliz Colgaré en tu cuello mi voluntad Y seré la muestra de tu bondad Traigo primaveras para estreñar Para estreñar Para estreñar Y una vida para poderte amar Y tengo Para estreñar Para estreñar Para estreñar Un remazo de paz Un pedazo de cielo Una estrella fugaz Te regalo un poema Que te inspire a soñar Un volcán de Te Quiero Que no olvides jamás Te quiero, te quiero Y por ti yo me muero Te quiero, te quiero, te quiero amar Oh, oh Te quiero, te quiero Y por ti yo me muero Te quiero, te quiero amar Woo! Hey! Oh, oh Uh, uh Uh, uh Y tengo Y tengo Mamá en pie de calices Un remazo de paz Un pedazo de cielo Una estrella fugaz Oh, oh Te regalo un poema Que te inspire a soñar Un volcán de Te Quiero Que no olvides jamás Te quiero, te quiero Oh, oh Te quiero Oh, oh Te quiero Oh, oh Una estrella fugaz Oh, oh Te regalo un poema Que te inspire a soñar Que te inspire a soñar Soñar, soñar Un volcán de Te Quiero Que no olvides jamás Te quiero Oh, oh Cuando te carizas Un remazo de paz Un pedazo de cielo Una estrella fugaz Te regalo un poema Que te inspire a soñar Un volcán de Te Quiero Que no olvides jamás Te quiero Soñar, soñar, soñar Un volcán de Te Quiero Puede ser que tal vez mañana el sol No vuelva a aparecer No vuelva a aparecer Puede ser Que quizás Lo que yo fui Lo puedan olvidar Pero yo no perderé La fe Ni dejaré De creer en Ti De creer en Ti De creer en Ti Puede ser que el dolor Un día De creer en Ti De creer en Ti De rodillas frente a Ti Voy a vivir Voy a vivir De creer en Ti 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 Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a Junto a mí El mundo perece de tentación La vida carece de tanto amor Oh, no, 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 no La vida carece de tanto amor Junto a mí Cuando más me haces falta Junto a mí Cuando pierdo las calmas Junto a mí Junto a mí Cuando pierdo la calma Siempre aquí Junto a su amistad Junto a mí La luna fue alguna vez Roca nada más Y las estrellas lucecitas más Allá Hoy la luna es una perla celestial Las estrellas son las ventanas A un nuevo despertar Mira lo que has hecho en mí Con tu inmenso amor Tu poesía y tu sentir Están en mi interior Tan sanguí feliz mi corazón Y es libre mi alma en ti Mira lo que has hecho en mí Sé que una vez yo respiré Tanta soledad Que no sentía en mi pecho Palpita Hoy la vida me da un beso a respirar Siento al fin Siento al fin mil mariposas Que van volando en mí Mira lo que has hecho en mí Con tu inmenso en mí Con tu inmenso amor Tu poesía y tu sentir Están en mi interior Están en mi interior Tan sanguí feliz mi corazón Y es libre mi alma en ti Y es libre mi alma en ti Mira lo que has hecho en mí Y aún no sé Y aún no sé Si solo fue un violín O si tú me hablaste O si fue tal vez Un rayo Que cayó O si fue tal vez O si fue tu mano Que me sujetó O si fue tu mano Mira lo que has hecho en mí Con tu inmenso amor Tu poesía y tu sentir Están en mi interior Están en mi interior Tanta muy feliz mi corazón y es libre mi alma en ti Mira lo que has hecho en, lo que has hecho en mí Mira lo que has hecho en Me 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 ¡Suscríbete al canal! Dime si me escuchas Como yo te escucho Me llegan tus respuestas En este mundo oscuro Oh, por el que vagamos buscando algún sol Que nos dé la vida Que encienda nuestro amor Dentro está tu voz llamando Dentro está tu voz a mí Dentro está tu voz guiando Dentro está tu voz hablando de mí A veces huido loco De mi llanto al brotar Le nace desde adentro Una fuerza especial Oh, callan mis sueños y duermen mi vida Pero en mi interior Tu dulce voz se vuelve a oír Dentro está tu voz llamando Dentro está tu voz al fin Dentro está tu voz guiando Dentro está tu voz hablando Dentro está tu voz llamando Dentro está tu voz al fin Dentro está tu voz viral No, 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 no Dentro está tu voz Dentro está tu voz Dentro está tu voz Dentro está tu voz llamando Dentro está tu voz al fin Dentro está tu voz guiando Dentro está tu voz hablando Dentro está tu voz 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 Oh, la, 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 la Dentro está tu voz Oh, la, 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 la Dentro está tu voz Dentro está tu voz Dime si me escuchas Gracias a ti Calmo mi ser Me haces vivir Tú eres mi razón de ser Y cuando más Segura pienso que estaré La tempestad me nubla el corazón Sacude todo mi interior Y nuevamente estoy Lista para ser abierta Por tu lluvia Como un albor Dime lo que debo hacer Yo quiero renacer Muy lejos del dolor Así como una flor Tú eres más Qué inspiración Mi voluntad Y qué motiva mi soñar Y cuando más Creo en el amor Creo en el amor Yo quiero renacer Yo quiero renacer Muy lejos del dolor Así como un albor Todo conoces de mí Al dormido Al despertar Cada esquina De mi vida Siento que nunca habrá Un lugar Donde tú dejes de estar Y nuevamente estoy Y nuevamente estoy Lista para ser abierta Por tu lluvia Como un albor Dime lo que debo hacer Yo quiero renacer Muy lejos del dolor Así como un albor Así como un albor Así como un albor Dime lo que debo hacer Al mundo Al mundo Dios Amó Que a su Hijo Él Nos dio Y todo aquel Que creerá en Él No perezca Las palabras de la vida Éterna He tratado de hallar Palabras que decir Y hacerte conocer A un Dios de gran poder Nada puede en este mundo Comparar Con la paz Con la paz que siente tu alma Que a su Hijo Que a su Hijo Nos dio Y todo aquel Y todo aquel Que creerá en Él No perezca más en la vida Eterna Él es fiel con sus promesas Tomando su mano Seguro estará Hay que dar ese paso de fe Él te ve Él te ayudará Él te ayudará Y pasa Él te dará Que a su Hijo Que a su Hijo Él nos dio Y todo aquel Que creerá en Él No perezca más en la vida Eterna Vida Eterna Vida Eterna Vida Eterna Amor 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 Que en Él Que en Él Que en Él Amor Al Hijo de Dios El Hijo de Dios Que creyó en él, que creyó en él A él te amo mucho A él te amo mucho A él te quiere Te quiere Te amo mucho